El robo de transporte de carga en vías y autopistas del país le ha costado a los mexicanos 95 mil millones de pesos en los últimos dos años y ante la indiferencia de las autoridades, el crimen organizado, lo mismo se roba trenes que camiones y trailers, lo mismo materiales de construcción que alimentos y cualquier tipo de producto que se ha transportado en las carreteras o en las vías férreas de nuestro país. Tan solo en este último año, el delito de robo a transporte ha aumentado 7.8% y a pesar de las denuncias de los industriales y transportistas, no hay una estrategia clara del gobierno federal, mucho menos efectiva, para frenar el robo del transporte de carga, lo que ha llevado ya a los transportistas a aumentar los gastos porque tienen que comprar seguros para proteger su mercancía, además de herramientas como búsquedas satelitales para intentar defenderse de los criminales del país. Esta es una investigación especial de nuestro reportero David Fuentes para las Noticias de la Noche. ¿Creía usted que los altos precios en la canasta básica, carnes, frutas o verduras, es solo consecuencia de la crisis que atraviesa el país? Se equivoca. Un estudio de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, la CONCAMIN, revela que el crimen organizado controla los precios y el abasto de alimentos en seis estados y en toda la metrópoli, ya que estas mafias secuestran, roban y extorsionan a los trailers y trenes que surten de todo ese producto a los mercados, supermercados, tianguis y hasta las tiendas de barrio. Las pérdidas registradas por este delito del 2019 a este año se estiman en poco más de 95 mil millones de pesos. Esto repercute directamente en su bolsillo, ya que la delincuencia organizada provoca que la inflación incremente hasta en un 2% adicional a lo que establece el propio mercado. Y el temor entonces de circular es grande porque más del 82, 83% para ser precisos de los robos al autotransporte implican uso de violencia y esto te lleva a que hay secuestro del operador, al menos por un rato, mientras llevan a cabo, diríamos, todo el tema de la operación. Y por otro lado, cuando hay resistencia o algún tipo de reacciones, podemos hablar de que tenemos lamentablemente hasta la pérdida de la vida de algunos operadores. Extorsión, lógicamente en ese orden robo, extorsión y rapiña. Las estadísticas del gremio son alarmantes. Se roban hasta 40 trailers por hora, según las denuncias establecidas en la Fiscalía General de la República. Las extorsiones a empresarios y agremiados, así como los secuestros de estos mismos, son otro apartado del que no se habla por temor. Para intentar frenar a la delincuencia organizada, este sector ha invertido hasta 40% o más en recursos económicos que se reflejan en equipo de seguridad privada durante las rutas, en los camiones o trenes, así como aparatos GPS en cada una de las unidades. Pero ni así logran frenar estos atracos. Esta situación ha desencadenado un déficit de choferes. Nadie quiere trabajar en este ramo, pues saben que en eso se les va la vida. Sobre todo los que se encargan de mover abarrotes, bebidas, carnes, tecnología y recientemente material para construcción, productos farmacéuticos y, por las fechas próximas, juguetes, ropas, zapatos o tenis. El robo de carretera y la extorsión, en un estudio elaborado en Concamín, estimamos que es cerca del 2% de la contribución a la inflación, el tema del robo y de la extorsión. Es un tema no menor. Hay un enemigo silencioso que se llama delincuencia, que no es importada, luego decimos que la inflación es importada, la delincuencia no es importada, pero esta afectación que te puede dar ahí, de que puedas hablar de que de los costos, si divides el costo total o el impacto total de la inflación y hablar de que de esto el 2% puede ser ocasionado por este tema de la inseguridad, pues creo que es un tema que debe, o que debemos atender de la mano de las autoridades. El problema parece no tener fin. Solo durante este año, este delito incrementó 7.8% en comparación al año pasado, según la Concamín, lo que seguirá afectando la inflación y los precios de la canasta básica. Si bien los robos se concentran en las carreteras libres y autopistas del Estado de México, Puebla, Michoacán, Guanajuato y la Ciudad de México, el gremio ha solicitado ayuda a la propia Guardia Nacional, pero ni así pueden ponerle un alto a esta delincuencia organizada. Tampoco parece surtir efecto el que de manera particular incrementen las medidas de seguridad. Entonces, el panorama se ve complicado para el ciudadano de a pie, pues al final del día, alguien tiene que pagar esas pérdidas económicas, y esos somos usted y yo, al momento de ir a cualquier lugar a comprar la canasta básica. Para las Noticias de la Noche, por Salvador García Soto, reportó David Fuentes. Eso es lo grave de esta investigación en la que David Fuentes nos documenta el incremento de los robos a transporte de carga en el país, tanto en las vías ferroviarias como en los trailers y camiones que circulan por las autopistas del país. Lo grave no es solo la impunidad con la que usted vio en varios videos que circulan en las redes sociales, roban, asaltan y hasta matan a los operadores del transporte, sino también lo más grave es que todos estos robos y la cantidad millonaria que representan en costos para las empresas productoras y transportadoras de alimentos y de otros productos se reflejan en aumentos de precios para nosotros, los consumidores finales. Es decir, ellos tienen que pagar costos adicionales para brindar seguridad y pues se los trasladan al consumidor. Las compañías gastan entre 10 y 14 por ciento más en pólizas de seguros para cubrir la mercancía y eso, todo eso le decían o lo cobran a usted y a mí a la hora de ir al supermercado, al tianguis, a la tienda de la esquina. El día de hoy me acaban de robar un tráiler más, un tráiler más de 40 en los últimos tres años. El robo al autotransporte de carga se ha vuelto un dolor de cabeza, pero no solo para las empresas, también para los consumidores. Y es que cuando un camión es robado hay efectos secundarios. El resultado inmediato son las pérdidas para las empresas. Las mermas durante 2021 se estimaron en 21.081 millones de pesos. Este año se calcula que suban un 22 por ciento. Los estados más peligrosos para cruzar por sus carreteras son Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Puebla y la Ciudad de México. Maniobra brusca detectada. Ya destruye el 100 por ciento. Los productos más robados son los abarrotes, alimentos enlatados, electrodomésticos, teléfonos, tabletas, computadoras, línea blanca, vinos y licores. Es imposible trabajar así. Está cabrón. Es difícil. No se vale. Pero el problema no se queda en las carreteras ni en las empresas. El problema se le cobra a los consumidores vía a un impuesto adicional que no está escrito en papel pero que va directo a su bolsillo ya que los primeros robos los paga el seguro. Pero cuando estos incrementan las primas suben hasta 14 por ciento según algunos especialistas y cuando ya son financieramente insostenibles el costo pasa al consumidor. Lo mismo sucede con los gastos de operación por la inseguridad que pueden subir entre 15 y 25 por ciento de acuerdo con la Asociación Nacional de Transporte Privado y parte de ese incremento se le cobra al cliente. Para las noticias de la noche con Salvador García Soto, Eric Alcántara, Heraldo Televisión. Gracias por ver el video.